un saludo bendiciones mi gente de youtube bienvenido a este canal y yo yo te es gente en esta ocasión estoy trabajando con la exxon l 32 10 mi gente y aquí les voy a enseñar a resolver el famoso error de papel en esta impresora exxon 32 10 primero lo que van a hacer es apagar su impresora para solucionar este error y como buena práctica ustedes pueden también desconectar su impresora primeramente vamos a abrir lo que es la tapa frontal del equipo y lo vamos a vamos a levantar esta etapa y aquí vamos a observar vamos a observar de lado adentro en caso de que el cabezal el cabezal o el carrito esté en el medio usted lo que va a hacer lo va a mover hacia la derecha en este caso aquí tenemos un papel atascado lo que van a hacer ustedes van con mucho cuidado van a tomar la hoja toman la hoja y la jalan al paso con mucho cuidado como pueden ver ahí está saliendo lo que es el papel no hay el papel atascado miren no hay estamos sacando lo que es el papel atascado tienen que tener mucho cuidado porque a veces el papel deben jalarlo con mucho cuidado porque a veces el papel se rompe y se le queda un pedazo adentro así que deben de hacerlo con mucho cuidado para que esto no pase y como pueden ver hemos retirado el papel bien la otra parte o podemos solucionarlo o el hasta el atasco el atasco se puede dar de otra forma y es por la parte de atrás del equipo se puede atascar de que este lado para solucionar el error de que levantan la tapa luego sacan la hoja y verifican visualmente por el lado de atrás si tiene algún pedazo de papel o una hoja ustedes retiran el papel de la parte de atrás y luego vuelven e insertan el documento y el error ahí va a estar ya solucionado así que recuerden darle like este vídeo si les sirvió también es importante destacar que esta impresora tienen un error de fábrica con lo que es el atasco de papel si este vídeo no te no te funcionó pues entonces espera la segunda parte que subiremos en este canal